Te invito a mañana 4 de la tarde entrevista a la psicóloga Liliana Suárez Carreón presidenta del Comité Paralímpico Mexicano en los canales de Amore Mío y Emanuel Maldonado, por favor no falten muchas gracias de corazón. Por favor los invito a suscribirte al canal de Amore Mío, Abuelito 4T y Emanuel Maldonado compartir y activo la campana todas dale pulgar hacia arriba muchas gracias.